He puesto un listado como de siete o ocho decisiones que creo que evitamos de forma permanente sin darnos cuenta. La primera, evitamos decisiones que nos inviten a recibir feedback que podría hacer que sentirse emociones desagradables. Es decir, si a mí me diese vergüenza exponerme y estar aquí en un sitio donde pueda haber gente que me conozca y decir este tío qué coño hace sentado ahí en medio con su ordenador, apoyado en un árbol, etc. Pues si me diese vergüenza esto, seguramente no lo haría, habría evitado la decisión. Pero como he estado con unos amigos preparando un viaje y he estado ahí con mi mujer, he dicho que me voy otra vez a mi despacho en casa o lo hago aquí y a improviso un despacho en medio del parque. Paso de la vergüenza, paso de sentirme culpable de no haberlo hecho como todos los lunes y bueno, pues es una decisión, vamos a decir, incómoda comparada con la decisión de me voy un cuarto de hora antes, me voy a mi despacho tranquilamente y todo sigue como si nada. Y no tengo que explicarme ni justificarme ni contaros un ejemplo real que estoy viendo en este instante. Otra decisión que tiendo a evitar en general es la de aquel feedback que me hace sentirme incompetente. En definitiva, no quiero sentir o demostrarle a otros que estoy aprendiendo algo porque preferiría enseñarles que tengo el control. Entonces, si tengo que tomar decisiones que me inviten a sentirme conscientemente incompetente o en general sentirme incompetente, son decisiones que probablemente voy a evitar. Tercera decisión que solemos tomar que nos podemos querer evitar. Bueno, pues feedback que recuerde fallos cometidos. Si yo he metido la pata en el pasado y de repente alguien me quiere dar un feedback y yo intuyo que me están invitando a recordar o a reconocer que en su día metí la pata en algo, es posible que no me quiera volver a exponer a esa situación. Cuarto decisión que voy a evitar tomar seguramente si no me doy cuenta de ello. Decisiones que me inviten a sentirme frustrado, que me inviten a conectar con la frustración. Tercer paso del proceso de cambio. Primero es el shock, luego es la negación, luego la frustración que viene antes de la aceptación. La decisión buena es sentirme frustrado, la decisión buena es exponerme a ese contexto en el que todavía me frustro porque todavía no he aprendido la lección que me toca. Siguiente decisión que voy a tratar seguramente de evitar si no me doy cuenta de ello. Aquellas que implica aceptar situaciones en las que aún no he asimilado o no he procesado lo que me toca aprender. Y lo que nos debería pasar es que deberíamos empezar a aceptar ya que lo que pasa, pasa y que no tiene nada de malo, que simplemente es la realidad. Y que si se me da mal algo, o si se me da algo, o no es mi fuerte, o no es lo que debería hacer yo, debería delegar, pues debería aceptarlo lo antes posible para que igual decida delegar esa función a alguien. De la misma manera, y otro tipo de decisión que voy a tender a evitar si no me doy cuenta, es si estoy muy orientado a resultados y tengo que tomar una decisión para empatizar con los demás y para ponerme en su lugar y para entender por qué a los demás les cuesta hacerse algún tipo de cosas. Si yo no quiero empatizar, si soy una persona muy técnica, que le gusta mucho el resultado, el dato, incluso la acción, y lo que quiero es hacer, o lo que quiero es pensar, pero no quiero sentir, no quiero ponerme en el lugar del otro, voy a tratar de evitar ese tipo de decisiones. Es decir, decisiones que me invitan a la empatía. Una penúltima, que te voy a contar ya, es decisiones que me inviten a sentirme vulnerable. Para mí ahora mismo, que estoy aquí haciendo este live improvisado, siento una gran vulnerabilidad por un lado, pero por otra parte he aprendido que eso es algo muy sano. Sentirte vulnerable es una situación en la que tiendes a aprenderse, es una situación en la que tiendes a conectar con tu autenticidad, en la que tiendes a conectar con las emociones que sientes de una forma real, y en la que, bueno, si ocurre algo que no te esperabas, algo que no te gusta, lo aceptas de forma natural. Si con esto vamos a ir acabando ya. Decisiones que te inviten a entrar en conexión con la reflexión, decisiones que tienen que ver con qué pasa si necesito tomar una decisión que me invita a pararme. Hay gente que luego le gusta, sobre todo es acción, 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 como yo llamo personas Just Do It, personas Nike, personas que hacen acción, porque así evitan sentir, evitan pensar, y en este caso cuando la decisión les invita a reflexionar, las van a tratar de evitar. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Para participar en directo en los lives que hago cada semana, únete a mi grupo de Facebook, e encontrarás el enlace en la descripción.